En el Pacífico Costarricense, en la ciudad de Quepos, existe una marina que ofrece diferentes actividades para el disfrute de los habitantes de la zona. El lugar cuenta con una plaza comercial, ofrecimientos en servicios de tour en pesca, pero sobre todo tienen programas de responsabilidad social para ayudar a todos los habitantes que tengan proyectos de emprendimiento personal. Marina Pesvela tiene su programa de responsabilidad social, tiene un propio departamento, una persona que se encarga de eso y se ha preocupado mucho por las diferentes temáticas que aquejan al cantón de Quepos y cómo ayudarlos. Igualmente, si tenemos un colaborador que está desarrollando su propia empresa, tratamos de apoyarlo, ya sea contratándolo uno como un proveedor externo, o cosas así, para apoyar a ese tipo de emprendimientos que al fin y al cabo terminan dando trabajo a otras personas de la localidad. Un ejemplo de emprendimiento es Avi Serrano, quien trabaja en la marina desde el año 2005, cuando la organización apenas iniciaba. Luego de 13 años de trabajar en el lugar y de convertirse ahora en la gerente de muelles, Serrano comenta que la empresa le ha brindado oportunidades de crecimiento, tanto fuera como dentro de la institución. Las oportunidades que da la marina como tal para el pueblo de Quepos, tanto lo que es en trabajo como lo que es en turismo, que viene mucha gente acá, el cual va a buscar siempre hoteles del área, restaurantes del área. En general, hay mucho extranjero que se ha venido a vivir acá a Costa Rica, a Quepos, principalmente, porque tienen su yate acá y pueden estar cerca de la montaña, cerca de la playa, de lo que más les gusta. Tania Sequeira es también empleada de Marina Pez Vela desde hace algunos años. Siendo colaboradora de la institución, fue como al lado de su familia, inició con la idea de emprender en un negocio personal para que tanto ella como familiares y amigos tuvieran un ingreso adicional con la venta de comidas rápidas. La idea de nosotros es contar con gente que quiera esforzarse, trabajar y salir adelante de alguna u otra forma. Queremos en realidad crecer, estamos esperando que en algún momento tengamos la oportunidad de tener un sitio para poder crecer aún más. Tania es de nacionalidad nicaragüense y comentó que al igual que ella, muchos de los inmigrantes que han llegado a Costa Rica han venido en busca de una oportunidad para poder salir adelante. Creo que en la mayoría lo que tienen es deseo de una u otra forma de tener una oportunidad y de salir adelante. Tal vez creo que hay un poco de desesperación y todo eso pues se torna negativo y se ve de manera negativa, pero en realidad yo como nicaragüense creo que lo que uno viene a este país en su mayoría es a buscar una oportunidad. Uno de los grandes atractivos de la ciudad de Quepos es el avistamiento de ballenas. Ramón López, quien es capitán de uno de los yates, comentó que el desarrollo turístico que ha tenido la Marina le ha dado a él la oportunidad de tener su trabajo desde hace ya 20 años. Apenas entró la Marina a funcionar se ha visto el incremento en el turismo. Antes lo que era Quepo dependía más de la pesca que de otras cosas. Y ahora ya poco a poco eso se ha ido, bueno la gente, los pescadores se han ido incrementando, se han ido haciendo al lado del turismo, entonces hay más desarrollo en Quepo, en turismo que ya en pesca. Según los habitantes de la zona y empleados de Marina Pez Vela, la ciudad de Quepo se ha convertido para Costa Rica en un lugar turístico, de desarrollo comercial y un lugar de oportunidades laborales para costarricenses y extranjeros que ingresan al país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!